¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a mostrar la joya de Quillacoyo. ¡Vamos a verla! Es un misterio donde me encuentro y por eso quiero que salgamos. ¡Vámonos! Les dije que estaba en la joya de Quillacoyo y quiero dar una vuelta a la cámara. Vamos a dar la vuelta. Quiero que piensen dónde puede encontrarse esta propiedad. Esa esquina, esa de allá, esa de allá, esa de allá. Primero les dejo dónde estamos. En la plaza que está, la plazuela que está frente a la alcaldía de Quillacoyo. Detrás de la alcaldía tenemos el mercado central de Quillacoyo. Miren la afluencia de gente que hay. Transporte, lo que tenemos acá, siempre en Quillacoyo un gran movimiento económico. La verdad que es una ciudad muy pujante hoy Quillacoyo, donde se mueve mucho capital económico. Por eso he denominado esta propiedad La Joya y quiero que ahora me acompañen a conocer dónde tenemos ubicada la propiedad. Porque las personas que realmente tienen visión van a poder entender lo importante, lo importante que es esta propiedad dentro del centro de Quillacoyo. Y la inversión que ustedes van a hacer aquí, nunca, nunca van a perder dinero. Vamos a conocer un poco dónde está la esquina. Por favor, la cámara, así vamos a dar la vuelta. La propiedad que les acabo de mostrar de dónde estaba adentro es exactamente esta esquina de acá, esa de ahí. Son más de 1.020 metros cuadrados que tenemos en esta esquina, ubicado en la avenida 6 de Agosto y la calle 14 de Septiembre. Miren la esquina que tenemos acá. Y ahorita, mientras les mostramos la esquina, vamos a mostrar imágenes de drone de dónde estamos ubicados. ¿Qué es lo más importante que quiero mostrar desde el día de hoy? Que hemos hecho un estudio de prefactibilidad, donde en esta propiedad se puede hacer un desarrollo inmobiliario de más de 5 pisos, con más de 3.700 metros cuadrados construidos. Así que, si realmente están pensando hacer una inversión, invertir sus bolivianos o sus dólares y hacer una inversión en tierra que es como oro, den la vuelta a la cámara. Esa es la propiedad. Y quiero que ahora vean, miren, hasta un tractor se nos pasó por la avenida. Porque están en remodelación la calle, están haciendo muchos trabajos y eso siempre va a hacer que suba el valor. En esta propiedad podemos hacer el desarrollo inmobiliario. Yo les voy a dejar con todos los panfletos y realmente, si quieren conocer más información, por favor, contáctenme. Yo sé que son muy curiosos, así que vamos a conocer ahora y los espero dentro de la propiedad. Vamos a vernos allá. Y después de haber visto la increíble ubicación, seguro hay personas que están viendo este video y me dicen, Pablo, quiero conocer adentro porque hay gente muy curiosa. Pero me encanta mostrarles un poco de lo que es la propiedad. No se asusten, por favor, porque es una construcción muy antigua. Y como les he dicho afuera, esto está pensado para hacer un desarrollo inmobiliario. También pueden utilizar para la construcción si es antigua. Les muestro un poco un paneo de lo que tenemos acá. Es una construcción de planta baja y un primer piso. Tenemos dormitorios en la planta alta. Si quisieran alquilar podría funcionar para tener varios inquilinos porque realmente la ubicación tiene mucha demanda para poder vivir. Tenemos acá también cuartos. Vengan acá un poco de más. No les voy a mostrar por privacidad de la gente acá. Tenemos cuartos también a este lado. Les quiero mostrar una parte muy linda que es parte del lote que seguro que han visto las imágenes de Drone, lo que tenemos atrás, que es un jardín. Aquí tenemos más dormitorios, cocina y demás. Como antes se hacía, casas con muchos cuartos porque las familias realmente eran muy grandes. Y esta es la parte, la última parte que tenemos en esta parte del lote. La parte trasera del lote que aquí es donde se podría emplazar todo el desarrollo con los casi cinco pisos que se podrían construir acá. Lógicamente, como les había dicho afuera, tenemos que aprobar a través de un anteproyecto de ley con la alcaldía esa cantidad de pisos. Así que les dejo con las últimas imágenes de Drone y nos vemos afuera para darles el precio. ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¿Se han dado cuenta que pese a la forma típica del terreno con ayuda de arquitectos hemos podido emplazar algo que podría ser increíble en la esquina, en la joya de Quillacoyo? Para los que se han quedado a este momento, llega el momento de decir el precio, y ahí está haciendo mucho sol, vamos a ponernos las gafas. Esta propiedad está por debajo del precio de avalúo en un millón trescientos cincuenta mil. O no que es una gran opción para hacer una inversión inmobiliaria. Si te interesa, quieres conocerla, quieres ver a detalle los metros cuadrados, lo que podríamos hacer acá, deja tu nombre y yo me encargo de todo. Ha sido un gusto verlos de nuevo, va a ser hasta otro momento. ¡Saludos!